Pistones de orgullo son otra humanidad Resortes viejos de este amor que va Nuevo la hostila del tiempo de paz sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celidad Las momias de este amor Viven en el amor de lo que fui Pantalla de la muerte de la misión Proyectos de un nuevo espagueti de amor Ciclope de cristal De pura ambición Vomita modelos de afición De montar el darme y le tenes a tu vez Solo ya entender Que yo soy 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 Todo lo que fui Que yo soy Besos por celidad Las momias de este amor Viven en el azor de lo que fui Remontar el barril Y el miel ¿Quién eres laΥo LGBT1, tiendes o Ogr設 La De BUEN H mechanic Ayer no es唠 No lo soy Muy No lo den Que yo soy Doctor de lo que fui ¡Suscríbete al canal!